El examen más importante para los alumnos de educación media se llevará a cabo en los primeros días del mes de octubre, así lo confirmó el ministro de educación, Carlos Canjura. La prueba PAES está programada para el 10 de octubre. ¿Cuántos estudiantes se van aquí? Hasta ahorita, si no me equivoco, son 83 mil, un poco más de 83 mil los que están inscritos. ¿Con respecto al año anterior? Las mismas, siempre mejorar, aunque sea un cacho, pero mejorar. ¿Y el promedio del año pasado cuánto fue? 5.36. Estas declaraciones se dieron en la rendición de cuentas 2017-2018 del Ministerio de Educación, donde su titular destacó que uno de los logros en esta cartera de Estado es la disminución en la deserción escolar. De 114 mil desertores del sistema educativo, a estas alturas, el último informe que tengo, la deserción escolar está llegando solo al 1%. A 13 mil, a 13 mil, 13 mil jóvenes. ¿De 114 mil? De 114 mil estamos pasando a 13 mil. Eso creo que es un importante avance que nosotros hemos tenido. Las autoridades del Ministerio de Educación señalaron además que el programa de jóvenes talento es uno de los principales avances que ha puesto en alto el nombre del país. En los últimos años, con la ampliación del programa de jóvenes talentos, pues se tiene un mayor número de participantes, pero hay que decir que ahora, además de la participación en las Olimpíadas de Matemáticas, que fueron iniciadas a finales del siglo pasado por el esfuerzo del ministro Canjura, pues ahora además participamos en las Olimpíadas de Física, de Química, de Biología, y últimamente se ha aperturado la participación en las Olimpíadas de Informática. Finalmente, el ministro de Educación confirmó que el 8 de septiembre se va a declarar al municipio de San Salvador libre de analfabetismo. Vamos a terminar el año 2018 con 111 municipios libres de analfabetismo. Para el noticiero Xiomara Ramírez.